Mi nombre es Javier Valero de Bernabéi, soy el jefe de servicio de GOM, que es el equipo médico de obstetricia y ginecología, que es un equipo que surgió de una idea de hace 25 años, de un grupo de médicos que trabajábamos en la sociedad social y que queríamos llevar hacia la medicina privada las ventajas de trabajar en equipo, algo que entonces no existía en la medicina española. Esta idea integral de equipo que nosotros tuvimos hace 25 años, pudimos desarrollarla a partir de nuestra incorporación al Grupo Hospital de Madrid, hace 20 años que trabajamos en el Grupo Hospital de Madrid y que nos ha permitido desarrollarnos dentro de este grupo de la manera integral que nosotros queríamos. Abarcamos de esta manera todos los campos posibles de nuestra especialidad, tanto en la ginecología como en la obstetricia, tanto desde el punto de vista oncológico, a las revisiones rutinarias normales ginecológicas, a la patología mamaria, a todas las técnicas quirúrgicas, incluida también la técnica de la cirugía laparoscópica robótica mediante el robot da Vinci y dentro de la obstetricia hacemos también todos los campos de nuestra especialidad, del diagnóstico prenatal, con todas las técnicas más novedosas en la actualidad, hasta el control del embarazo normal y de alto riesgo. Tenemos consulta abierta en todos los hospitales del Grupo Hospital Madrid, tanto en el Hospital de Monte Príncipe, como en el Hospital de San Chinarro, como en el Hospital de Torrelodones y el Hospital de Madrid en Vallesuchil. Asimismo, contamos también con otra consulta en la calle Tellez, en la cual también desarrollamos nuestra especialidad. Podemos ofrecer a nuestros pacientes una amplia experiencia de 25 años trabajando en la medicina privada y el hecho de trabajar en un equipo integral que permite solucionar todo tipo de problemas dentro de nuestra especialidad, tanto en el ámbito ginecológico como en el ámbito obstétrico.